Movidas que organizan, así que nada, ya en breve se larga el partido Sí, ahora sí se va a arrancar el partido Ahí ya estamos con la faca, ¿no? O ya arrancamos Ya arranca el partido directamente mi querida la faca Se jugó Así que vamos a ver cómo quedaron estos Del lado CT va a quedar Y Zulu Gaming del lado, pero va a quedar la gente de Coco Army Y ya tenemos en pantalla al señor Luken Está haciendo la primera baja, descontando a China El primer descuento a favor a los chicos de Coco Army Pero Flossy le acaba de colocar el tiro en la frente a Guishor Y rápidamente Luken hace el intercambio Aparece Kluker y Pibi Estos están descuartizando Pibi queda completamente sola y logra descontar a Kukija Pero está cantada, aparece así El coach Que se lleva la primera ronda para Coco Army Ya se empieza a plantear así De decir, bueno, dejo de ser coach ¿Cuántos tiros de 63 hubo ahí? Me creo... No lo conté, pero un montón, sí, sí Hubo varios tiros de... One tap, one tap Pero bueno, los chicos hicieron algo bastante simple Bueno, se mandaron todos para el side A Hicieron la vieja y conocida La de vamos todos juntos con la Glocks Así aseguramos la ronda Aseguramos la plantada Y ganamos la pistola Luken castigando una vez más Kisa que lograba descontar ahí a Luken Mientras aparece Guishorro también Así el intercambio Y la situación ya favorable para Coco Army Un 4 vs 3 Recordamos a la gente Vayan dejando la noción Vayan dejando sus comentarios Clockers Que descuenta Flossy Desde el área de Julieta Logra ser descontada la jugadora Y esto está en un 4 contra 2 Pibi y China A buscar la ronda A buscar el defuso Algún kill de salida Me parece que se van a ir A guardar esas pistolas A guardar el chaleco de Pibi La granada que tiene por ahí Quizás conseguir algún kill de salida En el área de medio Vamos a ver qué sucede Y bueno Recuerden chicos Los voy a estar Fastidiando Todo el día Los voy a estar Molestando Diciéndoles Compartan la publicación Compartan esto Vamos a sumar más gente Ya somos más de 2500 personas Y eso me alegra Un montón Porque quiero ver Que sigamos creciendo Y que logremos Llegar a la meta De momento No tenemos la barra de donaciones Pero ya en un instante La vamos a tener de vuelta Acá en pantalla Como buen showmatch Los pibes Nada Salieron corriendo Fueron Tiraron Defoltearon Para el side A Cuco se fue a marcar Un poco ahí El área de Dragon Lore Para ver si no se adelantaban Porque bueno Uno sabe que En las rondas Forzadas Siempre se trata De correr un poco A los Terrors Y bueno Se fue a asegurar De que no los espalden Mientras el resto De sus compañeros Se spleteaban Y dominaban Y ya nos informan Que volvió la barra A pesar de los problemas técnicos Ya pudimos recuperar la barra Así que ya tenemos 71 dólares Gente ¿Qué? 71 dólares Concho ¿Quién te conoce? Aquí está Pacu Uy chao Se acabó Que bien Que vuelvan los coach El Pacu Que se está poniendo La de 10 Y se lleva ahí Una doble baja Hay que aprovechar Hay que fraguer En los eco Así Después 7, 8 8 frags Después matá 5 más Y quedate bien Para quedar más o menos positivo Es correcto Es correcto Esa es la técnica La técnica del coach De Furios Recuerden esto El señor Sico Queda aquí Uy 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 La estaba esperando Y la primera faca De la noche Estos tipos Se corren Todo lo que le dije Aguillero Le dije No facen Viejos Un yo Me empezaron a cagar A facas Una ronda Bueno Bastante fácil Para los chicos De Coscu Lo único Bueno Lograron hacerle una baja A las chicas Al señor Clocker Así que no pudieron Dañar mucho la economía De los muchachos de Coscu Así que ahora Vamos a ver Primera ronda Full boy Para los dos equipos Primera ronda Full boy Bueno Contamos ahí Con un par de famas Para las chicas De Zulu Gaming Para Y para China A ver como se viene La defensa Mientras el ingreso Va a ser bastante fuerte Por el área de medio Y por el área de brazo De A Ahí Empieza a rodear Y la Ari Se pone en la primera baja Descontando Mientras Clocker Hacía el intercambio Quizá que descontaba Pero Luken Se lleva la doble baja Y pone la situación favorable Una vez más Para los chicos De Coscu Army Que ya está Esto en un 3 contra 2 Bomba plantada En el side A Tiene que jugar Al retake Las chicas De Zulu Gaming Flossi y China Para hacer la jugada Clocker Ahí En el área De Julieta Esperando Y logra descontar A China Y esta ronda rápida Que va A la mano De Coscu Army El señor El señor Facu Quedó vivo Yo voy a tirar Por el coach ¿Está mal eso? Me van a echar No, no, mentira Bueno Una ronda Muy parecida A la de la Pistol Si podés notar Nada más Que el señor Cuco No marcó mucho El área de Dragon Lore Pero bueno Los chicos Tratarán de splitear Lara y Killa Hicieron un dominio De brazo Y quedaron medias Encerradas Porque justamente Los chicos Habían seteado Un split Y bueno Pudieron lograr Algunas bajas Pero no pudieron frenar A los chicos Que hagan la toma Y bueno Después costó mucho El retake Para poder dominar Y bueno Se llevaron la ronda Los muchachos De Coscu Army Che, no se olviden De donar viejo Miren que arrancó El partidito Nos estamos cagando A tiro Pero las donaciones Siguen Así que no se cuelguen No se entretengan En criticar las boludeces Que dice el analista Eso Por favor Donen Que eso es lo importante No importa si Sirecon es bueno O mal caster O si Terrible O sea Lo importante acá Es que donen Soy el mejor caster De mi casa Y digo solo No, no te hagas ser humilde Así que nada No se olviden de donar Porque es lo más importante De este showmatch Señores Nosotros estamos analizando Y eso Porque bueno Porque tampoco va a haber Mucho para analizar Porque se están corriendo Como locos Uy, aquí se viene La posible primera ronda Para las chicas De Zoro Gaming Que hicieron una Una estrategia Bastante cerrada En el área de medios Y le pusieron ahí El candado A la puerta De medio Del área De Cold Stump Y ahí Finaliza Flossi Con esa última baja Descontando looking Ya se hacen con tres Acá Las chicas de Zoro Mira Una ronda que presionó mucho Se presionó mucho La presión fue fuerte Ya empiezan a ver Se le están Empezando a ver Que le pierden un poco El respeto Porque esa jugada Fue bastante agresiva Con las pistolas Que se fueron a medio Y le funcionó bastante A las chicas de Izurus Y vamos a ver Que proponen ahora En esta Ronda número 6 Que ya está aquí presente Están jugando mucho Para la gente De Cosco Army Si podés notar B no se está Marcando Solo ahí Al señor Facu Va a ir al área de Olo Que lo están marcando Porque la intención Está en A Ahora Yo te digo algo Primer mapa Vamos a tener Cada quien por su cuenta Pero después Dijeron que íbamos A hacer un mix Entonces yo quisiera Que en el mix La gente de Cosco Army No sé qué opinará El chat Agregar a Frank Caster Me encantaría Ver a Frank Estaría bueno ¿No? Meter a alguno De los chicos Tenemos que hablar Con la producción Y te digo Que lo podríamos contar Aparte Como se están corriendo Vellejo Te digo Que parece un DM Uy ¡Apa! ¡Gualdad! 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 Y aparece China Y con la USP Le pone el último tirito Ahí a Luquen Lo mandan a dormir Y ya esto está En un 4 a 2 Empieza a remontar Y solo La intención estaba en A Como justamente te lo mencioné Durante Digamos La ejecución Y bueno Como bien dije Terminaron en A Parece que suena divina Guilloro dice que sí Guilloro dice que sí Y nada Lara bueno Pudo dominar mucho Digamos Sus choques ahí En el área de brazos Y se pudo guardar Tú sabes quién está en el chat Y le quiero mandar un gran saludo El señor Goncho Uy apareció De one and only Mira Goncho Yo vi Me fumé todo el stream Donde estaba robando a la gente Del bar de Alemania No No tenías para pagar Estaba por ir Pero fue tan bueno ese stream Yo vi uno que se estaba cagando de frío Que estaba por la calle Una idea Yo vi ese El que estaba por la calle Que se estaba cagando de frío Que fue muy gracioso un rato Que no podía ni ver la pantalla El celular pobre Para hablar con sus viewers Con sus fieles seguidores Bueno ya Tenemos a la gente Fíjate Se está tratando de pensar Un poco más en B ahora Mirá Se está sentiendo Para el lado de B No 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 Tengo que aclarar Si pagó Si pagó Estaba más preocupado Que nada Pero logró pagar Cookies ¿A qué se pone ahí La de 10 Logrando descontar Aquí ya Pero No Lo de Goncho Fue épico Irse al bar Pedir birra Pedir unos nachos Y decir Uy no tengo la tarjeta Uy lo que tengo son dólares No tengo euros Fue Legendario Aparte tipo en inglés No sé Capaz Goncho sabe hablar alemán No 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 En inglés En inglés En inglés tipo ahí I don't have money Master I don't have money Parece que Van a buscar la baja Las chicas Y van a guardar Los y la china Van a apostar por la economía Se están yendo A princesas Justamente Al área ya Cruzando A ver si se suben Se quedaron en baños ¿No? A ver Por 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 dónde se está Infiltrando La gente Antes que explote el C4 Pongan guita Viejo Dejen de trolear El chat Y pongan guita Yo tendría Ahora voy a ver Cómo hago yo Porque estoy acá Con el análisis A ver si pongo Unos pesos También Muy bien Pongan guita Pongan guita Dice Por ahí Y yo te quiero ver Poniendo guita Mi señor Sico Sí, sí Ahora Ahora Cómo es apoyo La de débito En el monitor Y ya transfiere Directamente Cómo es la movida Alguien sabe Ustedes que son La movida Cómo es la movida Si yo apoyo la sube Si yo apoyo la sube No anda ¿No? En el Twitch De Temporada Juegos En la parte de abajo Tienes una botonera Puedes donar No solo con Paypal También puedes donar Con Mercado Pago Ahí dale Clic al botoncito Y eso te redirecciona Automáticamente Para que puedas Hacer la donación Oye El Yorro Acá Dele guiar Ahí a China Rápidamente Flossy Haciendo el intercambio La situación Se va Hacia el SiteDB Quizá que está Todavía Entretenida En el SiteA Pero el Yorro Viene haciendo estragos Ahí elimina Flossy Elimina Pibi Queda esto Bastante complicado Para las chicas De Isurus Ya Le está plantando La bomba El señor Cuquijas Mientras Empiezan a intentar Infiltrarse Otra vez del humo Le pone la bala En la cabeza A Clocker Quizá que se pone Una baja El señor Facu Haciendo el descuento Pero era rápidamente Deleteado También por Quisa Y aquí está Cuquijas Esperando con la faca En el humo ¡No! Otra vez Cuco Viejo ¡Por favor! No Y que ya pone No Basura No lo puedo creer Cuco entra Reemplazar a un pibe Está faciado Ahora lo voy a hablar Por Steam Lo voy a empezar De docear Viejo ¿Cómo podés? No amigos Cuco Amigos Están todos cagando De risa Qué buena fue O sea Encima que tiene una faca Una faca Una donación ¿Qué es lo que se pone? A ver Taller Un dólar Muy bien Gracias por eso Taller Genio Ídolo Justo en la faca Metió el dólar Ahí Dios mío Que la faca Que la faca Justamente De Cusco Si hay algo Que no salió Fue un dólar O sea Eso ya está claro ¿No? Porque tiene una faca Bastante interesante El otro día Justo estábamos jugando Un mix con él Y me contaba Un poco De los precios De esa faca Lumen Que se puso Ahí la de 10 Ya con Con 3 kills Y yo Roserrando Los 2 últimos kills Ahí para tener Esto en un 7 A 2 Interesante La El ataque furioso Que está poniendo La Koku Army Pero lo de Kukija Fue Descomunal Una ronda Sí, sí Aparte Habían apostado Bien la otra Y bueno Esta ronda La otra La anterior Y bueno Esta última ronda Fue Un poco más Ir a descontar Porque bueno Las chicas Se sabía que iban a estar Con un pistol upgrade Y nada Y ahora Hay 3 Itakas Del lado Yo quiero que le presten atención Porque sacaron 3 Itakas La chica De Isurus Vamos a ver Por ahí se viene Otra donación Siña ¿Apareció otra donación? No jodas Viejo posto ¡Oh, una guess! Qué grande Gracias por el aporte Un dólar Caja Juan de Kukbo Amigo Puso Y logra Pibi Descontar A Luken Y Yorro Intentando Infiltrarse Al área de caída Se manda Al área de caída Deletea Ahí a Pibi Y a Larry ¡Uuuh! Pero que aquí Esa logra Descontar A Kluken A tu casa ¡Uuuh! Faku 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 Se confundió De equipo Dijo Bueno Vamos a echarle Una mano A ver si lo queo ¡Uuuh! ¡A tu casa Gui Yorro! ¡A tu casa Gui Yorro! Gracias Francis Gracias Sico Sos el uno Gracias Francis Querido ¡Elumbe Kank! Un saludo grande Gracias ¡Elumbe! Gracias por la donación Un caster Viejo Te digo En cualquier momento Hay que tomar Elumbe Vence Necesito Sacarle la competencia A Psycop Y dijo Me voy a poner A castear Y bueno Mejor que yo Lo va a hacer cualquiera Igual así Y por ahí Dijo Bueno Armemos ahí Y luego un caster Y se suma La familia Gonchorro Que acá De poner Follow También los nombramos A los que se están haciendo Felinux Acá También Otro aporte Más No puedo creer Nos vamos a llenar de guita Viejo Felinux Un dólar más Gracias Porque bueno Lo voy a usar para la faca Todo esto No mentira Como decíamos anteriormente Es para Fundación Mujeres en Igualdad Así que sigan donando Que les aseguro Que esta plata Va a ser usada Muy bien No para una faca de psico Porque con eso Estamos trolleando Va a ser para La fundación Mujeres En Igualdad ¡Uuuu! ¡No! El señor Botita Se acaba de poner La de 10 Decíla vos Aicorrenta Te la dejo a vos Y acaba de donar 50 dólares Del señor Jotita Un abrazo hermano Y un saludo Y bueno Mucha suerte Allá en existence Y en España Y bueno Jotita que la está Pasando de 10 Y que lo queremos ver Triunfando por allá Así que Como diría el guillero ¡Uuuu! ¡No! ¡Qué grande El Jotita! Ahí se Se me cae El concaster Se me cae El concaster Está por ahí Mi señor Acá estoy Acá estoy De nuevo Están dando Tanta guita Que se me revienta El Discord Gente A ver si tiene Gracias a Johnny Boy Le agradezco también Porque bueno Seguro ya le habías Agradecido Y ahora Entró una donación Nueva ¿no? Es correcto Miu2 Acaba de donar 5 dólares Y muchas gracias También por la donación Ahí se va Va Sumando 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 Y puso en su mensaje Que se lo vamos a tener Cuquijas Es el 1 De no van Acá de donar También un dólar Vamos las pibas ¡Loco! Se por ahí Haciendo el aguante Y ya Está tomando dominio ¡Uy! ¡Qué linda! Baja la de Quizá Cuenta Clocker Ahí con el sniper Y agresividad Total Total Le viene por la espalda Le cae a tiro A su compañera Vamos a ver Cuquijas Te lo agradezco Contar ahí El señor Cuquijas La hará que Descuenta Pero Cuquijas Cierra la ronda Ahí con un tirito En la cabeza Y esto está 10 a 2 Y se pone La de 10 La Coscu Army Y bueno Y por ahí Guichorro Apoya Vamos Vamos a A ver Si escuchamos Algunos de los equipos Que lo están pidiendo Por ahí Vamos a escuchar A los chicos Vamos a escuchar A los chicos De Coscu Army Primero Desapercibido No sé si producción Me hace ahí El aguante No se ha간 De Laze Entre De La Problemas Auditivos Si, si, si Si, si, si Domino No hay nada acá Ojo, ojo medio, ojo medio Ojo medio, un pelvión ¿Ves que arteo vos? ¿Soy yo roto? ¿Con ese fin? Lo veo Dale, si, 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 mejor ¿La guía de acá, yo, Flo? No Ok Cuadrado, pasó, chicas, en FG Cuadrado Ok, ok, siempre fue eso Ay, mamá Ay, mamá Es última, no sé si quieres ganarla Yo iría a guardar Ven Bueno, ahora vamos a pasar ahora sí A la Coscu Army, vamos a ver qué dicen los chicos Por allá Cae de la última Con cuidado, por favor Buena jugada Muy buena, muy buena Pongamos todos una en el chat Una, una, una Si, te tiras una Tarde, el rey delay Pasemos una Un rey Hay más negros que tomar uno ahí Che Eh, yo también igual, Facu, eh ¿Viste lo que estamos hablando hace un rato? Si, si, yo a la china le doy, boludo No, no, no No, no No se están escuchando No, no, no No estábamos hablando No estábamos hablando de eso No, diga O sea No, no, un segundo Pará No, pero bueno Pará, pará, pará Igual A ver, no De vuelta a mi casa tengo un chino que le debo Claro, sí Le debo Me fío Unas papas fritas Si, si, te juro Bueno, volvemos acá a la cabina con el muerto de la risa con los comentarios Esto es una locura total Total lo que se está escuchando acá Así que vamos a ver Ya, ya tenemos 12% del objetivo logrado chicos No se olviden de seguir donando Sigan haciéndola de 10 Vamos a tener más stream como esto Vamos a seguir apoyando a la igualdad Y que se venga Mira, yo quiero, yo quiero ver más escena competitiva No solo femenina, sino escena, escena mix Cukijas, que le pone a Flossy Mientras Clocker hacía la doble baja Se le ponía el doble descuento ahí ya plantando la C4 Y la situación favorable para Coscu Army 4 vs 2 Muy tocado Guillorro Muy tocado Guillorro Cukija que sale a buscar a Lari Logra descontarla Pero quizá le pone la baja Se lleva la vida de Guillorro también Queda una contra dos Quiere hacer el clutch Quiere hacer el clutch Vamos a ver Uy, sale Sale con la VCP Logra poner unos tiritos Pero Luke encierra la ronda con un tero en la cabeza Y esto se queda en un 12 a 3 Los queridos ICORN se están corriendo por todos lados Es increíble A las carreras amigo No, aparte no puedo parar boludo con los comentarios Quiero que vuelva a eso Creo que es mejor que pongan eso Que estemos hablando nosotros boludo Vancame, vancame En el chat está Frank Caster Frank, por favor Hazme el aguante amigo ¡Oh! Le agradecemos a la gente de Brecan Es grande La gente de Brecan haciendo el aguante también Acaba de hacer una donación de 100 dólares 100 dólares Muchas gracias Muchas gracias amigos Eso es lo que queremos Como decíamos el otro día Cuando me quedé charlando con Saikon Que me hizo ese aseo de entrevista, ¿no? No importa Brecan No importa la temporada de juego No importa el counter local Hay que apostar a eso Y que justamente las cosas van a crecer Cuando entre nosotros nos empezamos a tratar un poco mejor, ¿no? Así que, que nada Muchas gracias a la gente de Brecan Realmente por coparse con esta movida Y bueno, ojalá que nosotros también Bueno, más que nada la gente de temporadas Y yo ahora que soy nuevo analista Podamos colaborar con ustedes Para sus próximas movidas solidarias Arrencan las chicas con buen pie Descontando ahí al señor Facu Mientras Clocker descontaba a Flossi Empieza a buscar desde Gallinero Pero rápidamente le pone China Un tiro en la cabeza Cuquijas Que descuenta a Quiza Y aparece China Descontando a Luquen Cuquijas Se lleva una más Y otra también descontando al área Cuquijas En uno de HP Bomba plantada Favorable a Pibi Vamos a ver Cuquijas que va a salir A arriesgar el todo Por el todo Uno de HP Sale a buscar Pibi que no lo tiene detectado Todavía no lo tiene ¿Dónde está? ¿Dónde estará el señor Cuquijas? Cuquijas que se viene infiltrando Le viene dando la vueltita La vueltita Y Cuquijas en uno de vida Le pone la bala a Pibi Pero no le da el tiempo NT Cuquijas Cuquijas Vamos a seguir sumando gente Acá a la familia Y vamos a seguir Apoyando a esta A esta fundación No Lo que le puso con las Jejeje Señor Clocker Le agradecemos a Incrediboy Uy mirá, justo ahí puso plata Mirá Un dólar Gracias Incrediboy Por el aporte Por el aporte de un dólar Impecable Impecable Chinca la madre Dice la china Chinca la madre Ja 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 Qué troll viejo esta Estamos Dos mil Dos mil quinientas personas En el stream chicos Recuerden Un dólar Que done cada persona Y ya superamos Por muchísimo La La meta Gracias también a A Martín Por hacer el host Recuerden también Hostear el canal Vamos a seguir apoyando Ya somos más de dos mil quinientas personas Acá No se están retoxiqueando Ah pero Miami Le pone la china Qué hija Noo Pero el El toxiqueo es duro Producción Podemos ir al Mira lo que puso la china totalmente La china Le dijo a cuco Vamos Vamos al canal de voz de las chicas Vamos al canal De voz de las chicas Dale, dale, dale. Producción. Pasen, pasen, pasen con huevos. No ve nada. ¿Dónde? Plata para mí. No, plata para ti. ¡Mario, crack! Gracias, gracias por ese host, hermano. Mira, portal. Cada dos tiras, portal. Dejalo, dejalo. Ok. No se fue en ningún lado. ¿Morió? Me voy a volver a mostrar. Y me morí. Yo me cante, vos no. ¡Bien! 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 ¡No! 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 Bueno, ahí escuchamos un poco el desorden que tienen las chicas en el chat de vos. Y bueno, bastante interesante, mi querido psico. Sí, sí. La idea de esto es pasarla bien, divertirnos. Recuerden que vamos a tener tres mapas. Este es el primer mapita. Mapa que es bastante favorable para la Koku Army, que ya tiene 14 puntitos acumulados. Kukijas ahí, en cámara, intentando defender caída. Y empieza a buscar cómo infiltrarse las chicas de Zuro Gaming. Cuentan con 12 Zetas, una UMP, una MP7 y una K en manos de China. Ahí intentando infiltrarse como sea al site. ¿Y por dónde se vendrán? Cuatro defensores en el site B, un solo defensor en el site A. Si se avivan y sacan la info tienen que entrar A. Mirá, la China ya está. Ya ahí está bajando Danger. Está viendo, ahí se lo va a cruzar a Facu. Ahí le hicieron la baja muy bien. Ahí van a tomar, me parece que van a tomar el área de A, eh. Y bueno, producción, vamos a ver qué se escucha en el chat de voz de los chicos de Koku Army. ¿Se podrá por ahí poner el chat de voz? Para ver qué se dice para allá. Ay, Dios. Rexxon, gracias por ese host. Ven acá, en el SG. Se van para ahí. Se van para ahí, andate para ahí, andate para ahí. A ese ruido, a ese ruido que te vas. Se fueron para ahí, se fueron para ahí. Creo que yo igual. No puedo haber pasado ninguna por lo profundo, ¿no? No, 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 no. Voy a parar, voy a parar. Sí, sí, sí. Ahí era bueno. Pará. Pará, creo. Vepa. ¿Por qué? Vepa, vepa, vepa. ¿Por qué mi logo? Vepa, pará. Ah, hija de puta. No se tiraron caída. No se tiraron caída. Estoy en uno yo. Y te da que estoy en uno. Ah, bueno, aquí estamos de vuelta. Y bueno, tenemos el match en pausa. Y esto está a 14 a 5. Ahora están un poco más Domingo Major, ¿viste? Sí, sí. Fíjate. Fíjate. Corre acá. Anda a hacer ruido, anda a hacer ruido. Sí, sí. Bueno, ahí le seguimos dando las gracias a la gente que está gosteando. Asterio, gracias por ese... Sí, gracias a las 2.000, casi 500 personas que están ahora con este stream encendido. Y como dice Saikorn, sigan tratando de compartir en sus redes más. Porque viejo, dale. 2.500, tenemos que llegar a 1.000 dólares. Dale, viejo. Gracias por la donación. Gracias a Fercho. Gracias también a los que ya donaron. Porque no nos olvidamos de ustedes. Ay, gracias a Alejandro Bazar. Está hosteando, ¿no? Está bien, está bien. No estoy leyendo en el otro monitor. Ahí está, listo, perfecto. Ya tenemos a la gente de Isurus Gaming presionando el área de medio. La china ahí abriéndose en brazo. ¡Uy! Se la puso a cuquijas. A ver para dónde termina esto, ¿eh? A ver para dónde termina esto, ¿eh? Bueno. Mi... 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 Mi querido... Amigo, sí. Como que se... Se murió nuevamente. No, no, estoy acá, estoy acá. Gracias a Juanma por los 2 dólares. Te agradecemos. Gracias por la colaboración. 2.500 personas, chicos. Vamos a ver si todos donamos 1 dólar que done cada quien. Llegamos a la meta, así que recuerden donar. Bien gorda. Bien gorda. Bueno, ahí tenemos a Lara de fuseando el C4. Ya va, ya va. Yo estoy arreglando algo por aquí a mí, queridos chicos, también. Ya, a mí se me crashe... Ya, le pido disculpas a la gente. No sé qué está pasando, que se me crashea cada 2x3 el Discord. No sé si es por el GoTV. En el counter tengo las... No, no. Es algo del Discord. El Discord ha estado andando mal el día de hoy. Sí, está medio explotado. Porque ya un par de veces se me cayó así que le pedimos disculpas a la gente. Ya tenemos a la gente de Izurus en la zona de Olof. Están haciendo una entrada bastante violenta. Mirá, Psycorn. No sé si la estás viendo vos. Uy, pibe, entró con la... What the fuck? La tiene en cámara y lo que acaba de hacer, me... Cero respeto. Cero respeto, viejo. Están corriendo con la Itaca, parece el Redneck Rampage. Aparece Flossy. Después del primero, después del segundo. Y... A tu casa, Kukijas. Se viene el comeback. Se viene el comeback. El comeback es real. Bueno, a ver si definimos este mapa con esta ronda. O... Siguen descontando un par de rondas más las chicas de Izurus, eh. Que bueno, como... Es un showmatch. Se están cagando risas. Como pueden ver, se están tirando un montón de comentarios por el save. Porque se conocen entre todos. Así que nada, puede pasar cualquier cosa acá. Y... Una donación más de dos dólares. Madre, quién... No tuve ahí la... La alerta, no lo vi. Dos dólares. Fikax. Fikax, Fikax. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos la... Muchas gracias. Muchas gracias, Fikax. El señor Rosita también hoteando. Hosteriño, el señor Rosita. Bueno, vamos a ver cómo se viene esta rondita favorable ahorita para la gente de Izurus. Bomba plantada. Tres horas con vida. No puedo con los nombres, ¿viste? No puedo con los nombres de la Coscu Army. El más original es el de los que quieras. Ay, pivo, pivo. 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 Dale, viejo, póngase las pilas. ¿Qué quiero estar haciendo, viejo? ¿Para qué practicamos, chino? Dame arma, chino. Dame arma, chino. Sí, 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 sí. Estás por ahí. Me parece que sí, sí. Se le está muriendo ahí la computadora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El Discord se le está muriendo a MecoCaster. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? A ver, ¿por dónde se vendrá el ingreso? Esta vez complicada la Coscu Army con el Bui. Coquijas con la de acá. Únicamente Quillo. ¿Se escucha? Señor Quillo. Sí, ahí se te escucha, se te escucha. Perdón, ahí reinició. Mira, entre la electricidad y el Discord de Zico, tenemos la de 10 hoy. Increíble, boludo. El Quillo. El Quillo. El Quillo se puso. Quillorro. 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 Uy, Flossy que le hace un montón de daño al chino. El señor Facu. Recibe un montón de daño, pero no lo logra descontar. Pero ya le cantan un poco las jugadas. Se empiezan a infiltrar. Quillorro posicionándose. Ahí detrás de Swat. Aparece Pibidescu. Entra al primero. Lari también descontando a Coquijas. Quizá que él se pone la de 10. Descuenta a Quillorro. Mientras aparece detrás de las sombras. Laro con la triple baja, pero no logra concretar. Muy bien jugado por los chicos de Coscu Army que casi, casi logra hacer el milagro. Otra ronda más que le sacan, eh, que te dije. Van a seguir sacando rondas. Los corrieron al SAIDA y le sacaron otra ronda más. Así que vamos a ver si esta ronda define el mapa, ¿no? Pero bueno, me parece que la economía de la gente de Poscu Army. Estaba de detonada, de quebrada. Así que me parece que esta ronda no va a ser la que define el match. Y ahí hago una adoración legendaria yo chicos. Para recordarle que todos tenemos que donar. Todos con un granito de arena que aporten. Empezamos a sumar. Y seguimos sumando por ahí, sumando... Un poco más. Che, la verdad que este equipo es una poronga hermano. Bueno, boludo, sos re tóxica, gorda. ¡Chupame la concha, laro! Sí, Pivo. Ahí empiezan a eliminar gente ahí. Flossy, que logra descontar también a Kukija. ¡Pivo! Que descontaba a Flossy. Y... Le complica la situación. Únicamente queda Pivo. Pivo para hacer la de 10. Lare contra Pivi. Truino dijo que la China L.E. Chapari ha perdido. Que sucede. Un poco de Survival, igualmente. Que nac splitseros de aromas dado. Una bandera llama. Leough...... Y las garotasois jengenges cuando están... favor. Borrón dicen, Uc. ¿Dónde...? Gracias esta?. ¿Dónde tiene nada del Simon.